Hay libros inolvidables que nos permiten entender algo de este mundo, sentir la vida de otro modo, vivir más veces. En este ciclo elegimos 10 de los más bellos y diversos. Y los escritores nos cuentan cómo los leyeron y cuál es el misterio que los vuelve tan preciados. El libro de hoy es una joya misteriosa de la literatura. El misterio que siempre acompañó la obra y el temple de Silvina Ocampo. Es una escritora que se mantuvo durante mucho tiempo escondida y apañada entre su mejor amigo Jorge Luis Borges y su esposo Adolfo Bío y Cazares. Los tres compartían la pasión por el género fantástico, pero Silvina Ocampo se distanció e inventó un mundo propio, un fantástico cotidiano. Muy distinto, por ejemplo, al de Cortázar. En ella aparece la fragilidad atroz de la vida cotidiana, en esos niños bastante crueles que pueblan sus cuentos. Es una escritura sutil y potente que nos atrapa, nos va envolviendo despacito y con malicia. Vamos a escuchar el testimonio de una amiga de Silvina y de Adolfo Bío y Cazares, Vládico Sianzich, y también la lectura de un joven escritor que la ubica en el gótico, más bien en una literatura oscura. Silvina Inocencia Ocampo Aguirre nació en Buenos Aires en 1903. Su seno familiar la determinó en varios sentidos. Recibió los privilegios de pertenecer a una familia aristocrática, pero también se convirtió rápidamente en la oveja negra, la díscola. Probó el arte en sus distintas formas. En su juventud estudió dibujo en París con De Chirico y Le Gé, y toda su vida combinó el trazo pintado con la letra escrita. En Europa trabó amistad con Ítalo Calvino, quien prologó sus cuentos. En 1940 se casó con Adolfo Bío y Cazares, y junto a Jorge Luis Borges formaron un prolífico y genial trío literario. Amantes de la literatura fantástica, cada uno la cultivó a su manera. Silvina dándole forma rara a los recuerdos, jugando con la reminiscencia. Jardines, plazas, hoteles, caceríos familiares, objetos de decoración, arenales, largos pasillos. Sombrereras, modistas, enfermeras, videntes y sobre todo niños, tan presentes en su obra, afectados por esos espacios vivientes. Música Música Heredia me hablaba. No recuerdo exactamente sus palabras, pero en cada una de ellas sentí que iba a revelarme un secreto. El secreto que yo esperaba. A medida que me hablaba, el sueño me vencía. Recuerdo la última frase que oí antes de quedar dormido. Era sin duda el preámbulo de una confidencia. Pero, ¿me jura no decírselo a nadie? Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Era pleno día. En cuanto recordé la realidad, busqué a Heredia. Busqué su almohada y su linterna. No estaban. Me levanté. No sabía qué hora era. Ningún pájaro cantaba. Me parecía que todo lo que había visto, el lugar, la gente, los animales, no eran reales. Vagué por la estancia, con la sensación de ser un fantasma que vive entre fantasmas. Te retruco con otro cuento. Dale. Lo que vos leíste era del impostor. Y en la red dice, ¿crees en los fantasmas? Y le responde, tendría que ser un fantasma para creer en fantasmas. Fíjate, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, es una literatura de fantasmas, sin duda, ¿no? Sí, y de tensiones, ¿no? Es una tensión. Contame cómo ingresaste en el mundo maravillosamente oscuro, quizás, de Silvino Ocampo, sobre todos sus cuentos. Sí. En realidad, yo ingresé primero, como algo te decía antes, en la poesía. Y me gustó, pero enseguida también me encontré como con mucha crítica a la obra de Silvina. Entonces, como todavía no hacía pie en la literatura, me intimidaba un poco decir que a mí me había gustado la poesía de Silvino Ocampo. Porque te parecía que Silvino Ocampo venía en un paquete distinto. Claro, claro, que venía como con esa figura aristocrática, pero también teñida de cierta oligarquía y demás, como siamesa de Victoria Ocampo y demás. Entonces, había como una crítica hacia eso, ¿no? Que me encontré en los primeros talleres, cursos de narrativa que fui. Y que quizás después, con los cuentos, tuve la posibilidad como de ahí poder manifestar que a mí me gustaba. Porque antes es como que quedaba como si hubiera sido cursi, digamos, que me hubiera gustado la poesía. Ya los cuentos tenían, por su estructura, como una aceptación más general, me parece, ¿no? Y los cuentos, la mayoría, son brillantes, ¿no? Es decir, como oficio de cuentista es brillante. Lo que tiene de curioso, quizá, autobiografía de Irene es eso. Es decir, que ella logra una prosa poética, una escritura poética, entendiendo la escritura poética, ¿viste? Como decía Selarayán, ¿no? O sea, la mayor tensión del lenguaje en un tiempo determinado, ¿no? Hay mucha tensión. Exacto. Es verdad que hay mucha tensión en los cuentos. Exacto. Entonces, más allá de las tramas, de las intrigas, de los argumentos, que quizá también por lo que yo me fui volcando después en la lectura y en mi propia escritura, no es algo que a mí me interese tanto, me convoque tanto. Sí, en cambio, como me interesa más la escritura, vi y encontré esa escritura poética en Autobiografía de Irene y en muchos otros cuentos. Quizá en Autobiografía de Irene es donde mejor se despliega, ¿no? Varias veces imaginé mi muerte en los espejos, con una rosa de papel en la mano. Hoy tengo esa rosa en la mano. Estaba en un florero, junto a mi cama. Una rosa, un vano adorno con olor a trapo y con un nombre escrito en uno de los pétalos. No necesito aspirarla ni mirarla. Sé que es la misma. Hoy estoy muriéndome con el mismo rostro que veía en los espejos de mi infancia. Son los cuentos más inclasificables, los de Autobiografía de Irene, justamente quizás por esa cuestión poética que... Sí, incluso dentro de su propia obra, ¿no? Como que en el resto del cuerpo de sus cuentos hay como todo un sistema. Ella tan cercana a Borges, a mí me parece que eso transformó su escritura, ¿no? Como que le da un rigor con la frase. Quizá ese es el rasgo borgiano, ¿no? Como un... Lograr que la escritura en prosa tenga una poética, ¿no? Trabajar la frase hasta que alcance como el estatuto de un verso, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que funciona para bien en Silvina, ¿no? Igualmente, si ella toma de Borges esta cuestión de perfeccionar la frase, se distancia en sus climas. Porque cuando uno lee los cuentos de Silvina, hay mucho más peligro. Hay abismo. Pero abismo en las pequeñas cosas, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí. Tiene otro temperamento, otro carácter la escritura de ella, ¿no? Para mí, este... Un temperamento mucho más gótico, ¿no? Mucho más oscuro. ¿En qué radica la oscuridad de Silvina? Seguramente en sus temas, ¿no? Siempre está como esa distorsión de la realidad. Como que ella va afectando con la escritura el realismo y lo lleva como una zona de realidad, ¿no? Lo lleva como hacia el sueño, ¿no? Algo que después, en la genealogía, uno ve cómo eso impacta en Cortázar, pero que yo sobre todo leo en los primeros textos de Luis Guzmán, hoy en Aníbal Jarkovsky, incluso en Oliverio, ¿no? Coelho, me parece que esa manera de, narrando desde el realismo, desde lo cotidiano incluso, afectar con la escritura hasta transformarla en una zona oscura, ¿no? O sea, cualquier escena se puede volver... Siniestre. Siniestre, totalmente. Ahora, en Autobiografía de Irene se juega mucho justamente la idea de autobiografía, pero la autobiografía como ficción, porque, por un lado, tenemos el cuento que se llama Autobiografía de Irene, pero también está este otro del libro Invisible, donde también se trata de el fragmento de una autobiografía. Me parece que descansa un poco tanto en, como vos decís, en la autobiografía, en lo biográfico. Una de las frases más célebres de Silvina es esa que dice no soy sociable, soy íntima, ¿no? Entonces, como que me parece que está esa intimidad, ese trabajo como con el yo que ella hace, ¿no? Me parece que ella bucea en el yo, en toda la desesperación del yo, ¿no? Porque creo que también ahí encuentra la posibilidad de experiencia, ¿no? Entonces, me da la sensación que los personajes de ella están ahí, ¿no? O son muy brutales, ¿no? Muy ignorantes en el sentido del desconocimiento, ¿no? O si no, están ahí viendo si acceden o no a la experiencia. Sí, interesante. Porque es como si la vida fuera algo experimental. Claro, claro, es que está bueno lo que decís de la vida, porque es como si en ella se mezclaran la vivencia, lo vivido, ¿no? Y lo que puede ser lo soñado, lo no vivido, ¿no? ¿Te acordás lo que decía Borges? Como, ¿por qué va a ser más real mi secretario que un sueño, no? Entonces, me parece que eso ella lo aplica en la escritura, ¿no? Es cierto, la experiencia uno la puede sacar de algo vivido o de algo que no fue vivido. Entonces, me parece que ese es el costado de la autobiografía. Y me parece que también está lo de Irene, ¿no? Yo pensé en lo de Irene, pensando sobre todo del lado de lo de Borges, lo de ficciones. Recordemos que el cuento, autobiografía de Irene, es como el reverso de Funes. ¿No? Es decir, Funes es el que no cesa de recordar. Y Irene es la que no puede recordar, la que no tiene recuerdos. Que solamente el día de su muerte accede al recuerdo y para ella es una dicha. Solo tiene por venir. Entonces, que me parece casi un chiste, ¿no? Porque ella le pone Irene y Funes era Ireneo. Claro. Ah, está buena la apelación. Claro. Entonces, que me parece que también está en ponerle al libro, al conjunto de los cuentos, el nombre de una mujer, supongo que también tiene que ver con afirmarse como escritora en una sociedad en los inicios del peronismo. Es decir, en una sociedad aún más machista que la de hoy. ¿No? Igual es una escritora mujer como algunas latinoamericanas, díscolas, digamos, ¿no? Que viene a plantear una literatura rosa ni femenina, ni las problemáticas de las divorciadas en América Latina. Sí, sí, sí. O Corintellado, sí. Claro. O Isabel Allende, sino más bien el lado oscuro de lo femenino, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es originalísima en eso, ¿no? Ahora es raro porque es una nena mimada en el sentido de la familia de la que proviene y al mismo tiempo es una escritora maldita. Sí, sí, sí. Maldita, sí. O sí, maldita en el sentido de marginada, ¿no? Como que tiene un lugar marginal, ¿no? O adulterado, ¿no? Como que se la quiere hacer ver como algo que no es, ¿no? Como, no sé, una vieja loca, estrafalaria, que escribía porque tenía tiempo, ¿no? Y no es así, es como una... Por eso me parece importante que quizá... Bueno, la literatura tiene tiempos lentos, ¿no? Como que repara con el tiempo. Entonces yo supongo que mi generación y las que vengan seguro después le van a dar el lugar que merecen. Autobiografía de Irene es su segundo libro de cuentos, luego de Viaje Olvidado. Los cinco relatos que lo componen, Epitafio Romano, La Red, El Impostor, Fragmentos del Libro Invisible y Autobiografía de Irene, son ficciones íntimas y furiosas que hacen estremecer la realidad. De allí que su obra sea leída como irónica y oscura, y al mismo tiempo, bella y apacible. Bueno, Vladi, ¿cómo llegaron los cuentos de Autobiografía de Irene a vos? De la mano de Borges. Borges me dio ese libro, aunque Borges más que los cuentos prefería la poesía de Silvina. Cuando hablaba de ella siempre decía que era una gran poeta. En realidad son casos similares el de Borges y el de Silvina, porque pasaron de la poesía al cuento, en ese sentido. Recuerdo muy claramente uno de los cuentos, que no olvidé jamás y que ahora cuando volví a leerlo me produjo la misma impresión. El cuento La Red, ese cuento en que una muchacha, una joven china, relata cómo atravesó a una mariposa con alfiler, una mariposa de alas amarillas o doradas o con esos colores maravillosos que ponía Silvina, que pone en su escritura. Y le llega la venganza de la mariposa, que se va convirtiendo en una pesadilla hasta que verdaderamente la mata. Me parecía inconcebible para mí que llegara el día en que pudiera escribir así como Silvina. Con esa adjetivación además que tiene. Las imágenes representadas por las palabras quedaron en mí como imágenes de pesadilla. Conseguir ese efecto no es nada fácil. Y por eso en ese momento, yo tendría 18, 20 años, pensaba que era un efecto no solo mágico, sino que la escritura era mágica también. Si se conseguía pasar de las palabras a las visiones. Es decir, yo veía esa mariposa y esa mariposa me siguió durante mucho tiempo. La expresión de la crueldad llega a un punto de refinamiento en todos los cuentos en que se vuelve poética. Evidentemente, usa el mismo recurso en algo que para mí se podría decir que sintetiza toda la obra narrativa de Silvina. Por lo menos en mi caso, yo la veo como una enredadera. Mmm, interesante. Hasta que leí los cuentos de Silvina, las enredaderas eran para mí plantas amistosas. Dejaron de serlo después de leer los cuentos, donde la belleza de las hojas verdes, había marcado un párrafo acá en el libro, la belleza de las flores de una enredadera, poco a poco se va transformando en una red que ahoga. La idea de enredadera, la idea de crecimiento y sobre todo el movimiento silencioso de las plantas, vistas como seres vivos. Hay toda una trama como de intimidad bastante siniestra, ¿no? Pero, ¿qué hay de lo argentino en Silvina y en autobiografía de Irene, con respecto a la familia, las fotos, los animales, los perros, los paisajes, que también tiene una relación con lo que vos misma escribís? Sí. Esa especie de entorno de recuerdos que se va transformando en la escritura. Bueno, en el caso de Silvina, evidentemente, los objetos, las fotos de familia, los recuerdos, esas personas que no reconoce de amistades y de relaciones, evidentemente correspondían al medio en el que ella se crió y vivió. Desde el punto de vista de la autora y de los protagonistas o las protagonistas de estos cuentos, la pérdida más grande es la pérdida de una identidad con certeza. El desarraigo, el no pertenecer, ese tema es muy argentino. Y que en el caso de Silvina, ella lo ve como oscuro, amenazador, siniestro. No hay nostalgia. El tema de la identidad justamente tiene que ver con el nombramiento de este libro, autobiografía de Irene, es decir, cómo hacer una autobiografía de un personaje de ficción. Ya es casi una imposibilidad. Es también una imposibilidad que la persona, la protagonista, es decir, quien está haciendo aparentemente su autobiografía, sea alguien que ya ha vivido su vida por anticipado, por adivinación, y que lo único que quiere es morir y que tenga miedo de no poder morirse. Una frase que tiene que ver con la melancolía de la que hablábamos, toda morada nueva me parecerá antigua y recordada. O sea, no hay posibilidad de salir de donde se estuvo. Puede haber sido su caso, puede haber estado muy, digamos, puede haberse sentido presa en un medio que no la entendía. En toda la obra de ella hay una infancia a la que se quiere convertir en un paraíso perdido y que en el proceso de convertirla en ese paraíso termina siendo un infierno. Sus casas de muñecas no parecen casas de muñecas para una niña. Parecen casas donde posiblemente vive gente reducida a ese tamaño que los demás comentan con ironía o haciendo chistes absurdos. En la red, por ejemplo, hay una frase lindísima, muy inteligente, de King Su, la muchacha que mató a la mariposa en la red. Que cuando, es una noche muy oscura cuando va a internarse en el mar. Entonces la amiga le dice que sí, como si uno viera fantasmas. Es decir, la amiga es la voz infantil y boba que pone Silvina generalmente en los cuentos. Precisamente para alarmar, para dar el contraste. Entonces la otra dice esto que me pareció estupendo. Creería, yo creería en fantasmas, si fuera un fantasma. Está muy bien. Buenísimo. ¿Por qué los diminutivos son siempre, en la obra de Silvina, o en la mayoría de los casos, peyorativos u ominosos? Por ejemplo, empieza un cuento, el primer cuento de autografía de Irene, epitafio romano, con un caballero romano que va hacia el foro o hacia alguna parte y señala a Silvina, y eso queda muy grabado porque no está puesto por casualidad, lleva dos ramitas con hojitas verdes que le dio su mujer prendidas en la toga. Con eso uno ya sabe que va a pasar algo terrible. Por el diminutivo. Recuerdo que a mí me desconcertó y me asustó bastante porque yo era muy chica y Silvina intimidaba mucho con esa voz trémula y era imponente. Me dijo algo que me dejó muda. Qué suerte que no sos una persona alegre. La alegría es muy vulgar. En las noches más profundas oímos siempre un murmullo lejano, revelador de una suma de infinitesimales voces. Todos los pensamientos que se formulan en el mundo vibran en esas voces. En una piedra podemos oír, si escuchamos con atención, el trayecto del tiempo. En el ruido de la lluvia podemos oír el diálogo vacilante de los primeros hombres. En ciertas plantas podemos oír a las mujeres de la antigüedad elaborar secretos. En el estruendo de las olas que se elevan en los mares podemos oír la aclaración de algunos hechos históricos. Ciertas alondras nos traen anuncios del futuro más próximo. Si ustedes no se dignan oír estas voces, ¿cómo podría un Dios oír las vuestras? Vládico Sianzich y Edgardo Scott nos acercan al espinoso y mágico mundo de Silvino Ocampo. Por otra parte, Silvino Ocampo nos demuestran que los personajes pueden contar sus vidas. Es decir, que un personaje puede tener una autobiografía. Este libro, junto con Viaje olvidado y los otros libros de cuentos de Silvino Ocampo, demuestran la belleza del pensar de una escritora feroz y formidable. En el próximo programa nos encontraremos con un nuevo libro de la literatura universal. Un libro que quizás nos hace cambiar. ¡Suscríbete al canal!